En este video especial, veremos un nuevo chip popular de internet. ¿Qué pasaría si Porni y Jax se enamorarían y tuvieran hijos? Es momento de averiguar la continuación. En cierto momento, en el circo digital, Porni se enamora locamente de Jax. Al inicio, este amor sería no correspondido. Pero después de ciertas aventuras, ambos deciden tener una relación sana y armoniosa. Producto de su amor, nacería cerca de 12 hijos. Los cuales veremos a continuación. Comenzamos por Porni, siendo una conejita de color pálido, como su madre. Ella sería bastante alegre, extrovertida y se vestiría como su madre Porni, siendo una bufona más en la familia. El segundo hijo se llama Hoxmi y sería un conejo morado, como su padre. Él también sería un bufón en la familia y se vestiría como su madre. Hoxmi es muy inquieto y travieso, realizando varias maldades por todos lados, recordando cómo se comportaba su padre. La tercera hija se llamaría Skye y sería un conejo color blanco. Él sería muy tímido e inseguro y se vestiría como su padre Jax. Su comportamiento le harían estar siempre callado, pero en secreto, él quisiera ser más seguro de sí mismo. Otro hijo es llamado Neko Jax, siendo de estatura mediana. Él heredaría la palidez de su madre, pero curiosamente su pelo sería de color morado, como el pelaje de su padre Jax. Él tendría un comportamiento muy extraño, ya que siempre observaría con estos ojos a todo el mundo, sin quitarles la mirada. Y también solía dar palabras sin sentido que causaban gracia. Otra hija es llamada Pam Pam. Ella sería muy popular entre los hijos, debido a su belleza. De alguna forma heredaría un pelo rojo y se vestiría de bufona como su madre. Ella suele llamar la atención debido a sus acrobacias en el circo digital. Su hijo pequeño es llamado Muí. Este ser tendría forma de balón y siempre se encontraría de esta manera. Él suele tener una actitud perezosa y algunos de sus hermanos lo usarían como balón de juegos. Esta es una hija llamada Jix. Ella heredaría un tremendo parecido a su padre Jax, pero en versión femenino, siendo popular debido a su gran belleza. En su interior oculta cierta maldad y por eso a veces haría travesuras exageradas. Otro hijo muy extraño es llamado Meltroso. Este sujeto sería también raro, ya que no hablaría con ninguna palabra, teniendo un comportamiento errático y nervioso, muy parecida a la de su madre. Él intenta abandonar el mundo digital muchas veces, ya que piensa que él no ha nacido para vivir en este lugar caótico. Esta hija es llamada Débora y luciría muy parecida a su madre, pero heredando el color de pelaje de su padre Jax. Ella sería otra hija rara intentando escapar del circo digital. Estos últimos hermanos se juntarían para salir de este mundo virtual. Otro hijo raro es llamado Povni Mesías. Este personaje un día iría al mundo del vacío, en donde quedaría atrapado eternamente. Por eso mismo se le representaría de esta forma desde que apareció. Tenemos a la penúltima hija, de nombre Ellie. Ella tendría algunos problemas sociales, ya que no es capaz de comunicarse perfectamente. En el fondo, tampoco le gusta vivir en el circo digital, pero no suele comentarlo. Y esta es la hija menor, pero curiosamente, la más grande y fuerte entre todos. Ella tendría un cuerpo enorme musculado, siendo capaz de romper varias paredes a la vez. Su personalidad es algo introvertida e insegura, debido a su fuerza colosal. Y estos fueron los doce hijos entre Povni y Jax, todos producto de una relación sana y duradera. Y ahora hablaremos de los hijos de los hijos. No se sabe muy bien cómo ocurrió este suceso, pero Homsley un día conoce a Slenderman en una de sus aventuras. De forma curiosa y rara, ellos se enamoran y hasta logran tener un hijo. Este se llamaría Huxman, siendo un conejo blanco con el cuerpo de Slenderman. Él tendría una gran malicia, por eso mismo intentaría atacar al circo digital varias veces, abstrayendo a varios personajes de este mundo virtual. De alguna forma, Rágata tendría mucha pena de Skye. Al pasar los años, ellos dos se juntarían a menudo. Y con las décadas, ambos deciden unirse en matrimonio. Y después de otro tiempo más, nacería una hija en 2D llamada Nikki. Al parecer, ella tendría dos dimensiones y sería muy popular debido a su enorme belleza. En su personalidad, vemos a una coneja algo envidiosa y egocéntrica, pero que ocultaría un corazón noble. Por otro lado, tenemos a Nikojax, que un día conoce a una toujita llamada Clompies. Ellos rápidamente se enamorarían y producto de este chip nacería Lilith, un demonio hada, algo insegura de ella misma. Pero con un poder interior y colosal, y tendría fuerzas místicas y también la capacidad de hacer reír a todos, con su comedia involuntaria. Por otro lado, tenemos a Pan Pan, que un día conoce al mismo Iron Man, en una aventura dimensional. Como ellos pasaron mucho tiempo juntos en este lugar, después de un tiempo, Pan Man tiene una hija llamada Pan Woman. Naciendo mitad robot, mitad bufona, heredando una nanotecnología enorme. Ella es capaz de salir al mundo real y eliminar todo el circo digital. De alguna forma, Jigs un día conocería a Krill. No se sabe muy bien cómo pasaría este suceso extraño, pero después de un tiempo, nacería un hijo llamado Jux. Un conejo pequeño musculado, con una fuerza enorme. Él es capaz de volar y lanzar técnicas de energía variadas, siendo muy travieso y causando destrozos por el circo digital. Por otro lado, un día, Ellie al fin logra escapar del mundo digital. Y en el mundo real, conoce a un humano llamado Memo Aponte. Ellos dos tienen muchas citas y después de varios años, ellos deciden casarse. Producto de este amor puro y bello, nacería Krill Sponny, un ser dimensional, que heredaría el aspecto de su abuela Aponte y la presencia humana de su padre Memo Aponte. Su diseño a veces causaría miedo a las personas. Por eso mismo, él se escondería por mucho tiempo. Hasta que al fin, se acepta como es y le demuestra a todo el mundo lo genial que puede llegar a ser. Y finalizamos con Mariané. Un día, ella conoce al mismo Bucky y después de diversas aventuras juntos y años de comprensión, nacería un hijo épico y poderoso. Él se llamaría Mauricia, siendo de los más poderosos entre esta descendencia, debido a los músculos equilibrados de todo su cuerpo. A pesar de este aspecto, él también sería muy tímido e introvertido, ocultándose siempre de la gente. Y esta personalidad lo tendría siempre. Y estos fueron toda la gran descendencia de Pony y Jax, siendo varios personajes, hijos de los hijos, en un solo árbol genealógico épico. Averiguar esta vasta información me ha causado mucho tiempo de mi existencia. Así que espero que les haya gustado bastante. ¿Qué saben qué hacer? Por favor, suscríbanse a este canal. Dejen su épico like si les gustó el video. Comenta abajo qué otro árbol genealógico deseas. Y además comparte este material. Con todos. Toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca. En mi alegre vida de Jobtuber genérico, que solo hace niveles de poder. Ah, pero tengo otro canal de Jobtuber que pueden visitar. Ahora sí, nos vemos. Adiós. ¡Chau! Bye. ¡Suscríbete al canal!